Asúma los dos Hasta aquí Un buen apago Agarran el gaso activo aquí y lo defienden se lo alejaña Ay no mames Como si no le ganan al 4 wey yo espero que le ganan cuando le ganan Vamos allá ¡Hasta que hayan fronklado! ¡Gracias por ver el video! ¡Feliz! ¡Feliz! Un aplauso ¡Feliz! ¡Va, Dó, Águz, Águz! ¡Gracias por ver el video! ¡Aguzada, Mags, Águz! ¡Gracias! 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 ¡Bajos! ¡Gracias! La seguimos viendo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Mira,... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.